Bajo el concepto Big Box, único en su estilo en el país, la tienda Ivo ofrece una experiencia de consumo única e innovadora, brindando a sus clientes un espacio cómodo y de vanguardia, con un concepto que llega a superar las propuestas más exitosas de Europa y los Estados Unidos. Esa venta dirigida por el piso de venta, ya eso se acabó. Ahora, ya la gente viene y sabe lo que quiere, viene estudiando en internet todos los productos que quiere y a la final, a lo mejor, en muchos de los casos, está mucho más preparada que cualquier persona que esté en el piso de venta. Lo que ellos quieren es espacio para tomar la decisión y si quieren alguna asistencia es en base al proceso de venta o de compra. Todo el proceso de desconfianza que habíamos hablado, ya va, déjame sacarte la caja, déjame probarte, te sé yo aquí, ya va, si vuelves ya sabes, eso ya te lo provees, está fuera de garantía o dentro de garantía. Todo ese proceso ya nosotros lo asumimos porque desde el momento que la persona paga, ya eso está bajo garantía y no hace falta que la persona tenga que sacárselo de la caja a menos de que ella quiera. Son más de 5 mil metros cuadrados donde los clientes podrán encontrar, además de una zona infantil con juegos interactivos y de videos, una cafetería y un amplio espacio para eventos, entre los que se incluyen lanzamientos de nuevos productos, conferencias y talleres abiertos al público que asista a la tienda ubicada en el municipio de Nahuanagua del Estado, Carabobo.